Desde la sede universitaria de La Juela, retomamos las sesiones de trabajo con las sedes regionales, tal y como lo hemos venido haciendo desde hace dos años, consecuentes con nuestro compromiso con la regionalización universitaria. En esta ocasión, el objetivo principal es hacer una devolución a cada sede con base en un análisis minucioso y responsable de las necesidades e inquietudes deanteadas en los años anteriores. Además, tendremos la oportunidad de reunirnos con estudiantes de las diferentes carreras que se imparten para conocer desde su óptica la realidad universitaria en las regiones.